En el tema de migración se reporta que el Reino Unido estableció un acuerdo de cooperación con Turquía para abordar el flujo de inmigrantes ilegales que pasan por el país mediterráneo en su camino a Europa, incluyendo operaciones policiales conjuntas contra redes de contrabandistas y el tráfico de embarcaciones, dado que el tema de inmigración ocupa un lugar destacado en la agenda política del Reino Unido antes de las elecciones del próximo año, el gobierno del primer ministro Richie Sunak dijo que apoyaría un nuevo centro policial turco que se basaría en la cooperación que ya existe entre ambos países. Los datos aduaneros se intercambiarán más rápidamente bajo el nuevo memorándum de entendimiento, según explicó el gobierno en un comunicado. Nuestra asociación con Turquía, un amigo y aliado cercano, permitirá que nuestras agencias de aplicación de la ley trabajen juntas en este problema internacional y aborden la cadena de suministros de embarcaciones pequeñas, según explicó la secretaria del Interior, Suela Bradman. Recordemos que el primer ministro Richie Sunak hizo de la reducción del número de inmigrantes ilegales que llegan a territorio británico como una promesa clave para este año, mientras intenta reducir la amplia ventaja del opositor partido laborista en las encuestas de opinión de cara a las elecciones generales del próximo año. Esta semana las autoridades de migración ya comenzaron a trasladar a algunos migrantes a una gran barcaza residencial en la costa sur de Inglaterra. Como parte de los planes para eliminar lo que el gobierno llamó la atracción de los hoteles para quienes llegan a las costas del país en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.